Nuestras manos son esenciales para nuestra vida diaria. Las usamos en casi toda actividad que realizamos, agarrar, alzar, embujar, cargar, mover, tocar, tanto adentro como afuera del trabajo. Debido a que virtualmente están involucradas en todo lo que hacemos, a veces las podemos tomar en balde. Las manos usualmente están al frente de la tarea que se está realizando y por lo tanto expuestas a mayores riesgos y peligros potenciales que otras partes del cuerpo. No importa cuál sea su trabajo, sus manos son clave en su habilidad para realizarlo. Aunque las lesiones de las manos usualmente no salen a los titulares y generalmente no son fatales, este tipo de lesiones son de las más frecuentes en el trabajo. En este programa discutiremos los diferentes tipos de lesiones que pueden ocurrir a las manos, cómo reconocer los riesgos comunes encontrados en el trabajo y las medidas preventivas que puede tomar para proteger sus manos. ¿Por qué importa esto? Usamos las manos constantemente. Una lesión que incapacite la mano puede tener un efecto dramático sobre su estilo de vida. Una lesión a las manos puede impactar no solo su habilidad para realizar su trabajo, sino también sus rutinas diarias. Una lesión a las manos puede ocurrir en un segundo, pero los efectos sociales, económicos y emocionales pueden durar toda una vida. ¿Puede imaginar una vida sin el uso completo de sus manos? De acuerdo a las estadísticas gubernamentales y de la industria, las lesiones de las manos representan casi un tercio de todos los incidentes laborales reportados. Aproximadamente 75% de las lesiones industriales pueden causar una incapacidad parcial que involucra las manos. Más de 16 millones de personas buscan cuidado de emergencia cada año debido a lesiones de las manos. El cuerpo humano es una maravilla de ingeniería. Nuestras manos consisten de 27 huesos, ligamentos, músculos, tendones, nervios, conductos sanguíneos, piel y uñas. Trabajando armoniosamente proveen la fuerza y la dextenidad que nos permite realizar tareas rutinarias y movimientos de precisión. Debido a su tremenda versatilidad, las manos están expuestas y son susceptibles a muchos tipos de lesiones. Estas incluyen esquinces y torceduras por fuerza excesiva, exceso de movimientos repetitivos, posiciones incómodas y el contacto con superficies en varias condiciones, irritación de la piel por el contacto y exposición a sustancias peligrosas, quemaduras por el contacto y exposición a la electricidad, químicos y sustancias calientes, pinchazos por herramientas y otros objetos afilados, laceraciones, una gama de cortadas desde pequeñas hasta mayores si se cortan los tendones o los nervios, fracturas, huesos triturados al ser aplastados o al caerse y amputaciones que resultan en la pérdida total o parcial de su mano. Si no se reportan y tratan pronto y de forma correcta, las lesiones a las manos, aún las menores, pueden desarrollar complicaciones futuras. La clave para la prevención de lesiones a las manos es usted. La seguridad es su responsabilidad. Usted es responsable de su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Las lesiones a las manos son prevenibles. Por su parte, eso toma respetar el riesgo y su compromiso total. Necesita estar consciente de dónde están sus manos en todo momento. La mayoría de las lesiones a las manos son menores. Las consecuencias de tocar un objeto caliente pueden ser suficientes para cambiar o controlar sus acciones por un par de semanas, pero ¿serán olvidadas en 6 a 8 meses? ¿Qué tal el quitar la guarda de esta maquinaria para remover una obstrucción? Si pierde un dedo, ¿cambiaría a esto su respeto por el riesgo potencial? Las lesiones laborales a las manos ocurren cada 32 segundos. Las lesiones a las manos no son un hecho aceptable en la vida. Son prevenibles. La prevención de las lesiones a la mano comienza con reconocer y respetar los riesgos. Debido a que usamos nuestras manos con tanta frecuencia, podemos empezar a descontarlas y no respetamos realmente el peligro potencial en que las ponemos. Casi cualquier cosa puede ser un riesgo, incluyendo una simple puerta si sus manos están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cree el hábito de evaluar continuamente los riesgos para cada tarea que desempeña. Los riesgos comunes en el trabajo pueden incluir objetos afilados, herramientas manuales y eléctricas, objetos calientes, puntos de pellizque químicos, fuentes de energía, maquinaria y equipo en movimiento. Veamos algunas de las causas más comunes de las lesiones de las manos y las medidas preventivas que usted puede tomar para proteger su seguridad. Créalo o no, muchas lesiones a las manos se involucran en sus pies. Los trabajadores que pierden su balance, se resbalan o tropiezan, pueden sufrir lesiones a las manos y muñecas. El mal aseo es una causa contribuyente a este tipo de lesiones. El aseo apropiado es un elemento esencial en un ambiente laboral seguro. Las herramientas manuales eléctricas, las que pueden incluir martillos, destornilladores, taladros, cinceles, cuchillos, llaves inglesas y más, están involucradas en muchas lesiones de las manos. El riesgo más grande que plantean las herramientas manuales resulta del uso y el mantenimiento incorrecto de la herramienta. Use la herramienta solo para su propósito designado. Cerciórese de que estén limpias y en buen funcionamiento. Cuando sea necesario, sostenga su trabajo con un torno o abrazadera en lugar de su mano. No empuje, sino jale la llave inglesa para mayor apalancamiento. Mantenga afilados los dientes de la sierra, los cortadores y las cuchillas para mejores resultados. Esté al tanto de la posición de sus manos en todo momento cuando usa herramientas manuales. Una de las causas más comunes de lesiones de las manos es el trauma contuso. Eso ocurre usualmente alrededor de equipo o maquinaria de movimiento cuando no se siguen o se ignoran los procedimientos establecidos. Debido al peso y la fuerza de usualmente involucrados, las consecuencias pueden ser severas. Respecte la maquinaria con la que trabaja. Usted puede pensar que está haciéndole un favor a la compañía al aumentar su productividad o al apurarse o tomar atajos, pero el riesgo de lesión borra todo eso. Sepa dónde están sus manos en todo momento. Mantenga las alejadas de las partes de maquinaria en movimiento y los puntos de operación. Cerciórese de que las guardas estén en uso y en su lugar. Reporte cualquier guarda faltante a su supervisor. Aísle las fuentes de energía y ponga candado a la maquinaria antes de poner sus manos en puntos de contacto potenciales. Miles de trabajadores se lastiman cada día porque fallan en poner el candado y etiqueta correctamente la maquinaria. No use guantes, ropa holgada o joyería que pueda atorarse en la maquinaria y jalar sus manos. Es importante mantener su concentración y enfoque en todo momento cuando trabaje alrededor de maquinaria o equipo de movimiento. Cuando se escogen y utilizan correctamente, los guantes ayudan a reducir las lesiones a las manos. El guante de la medida incorrecta puede causar estrés adicional a las manos. El tipo incorrecto puede dar un sentido falso de protección y usado en la situación equivocada puede crear un riesgo de seguridad. Familiarícese con el tipo de tareas que desempeña y las sustancias a las que puede estar expuesto. Los guantes pueden proteger contra objetos afilados, quemaduras eléctricas, objetos calientes, exposición química y elementos ambientales. Diferentes tipos de guantes proporcionan diferentes tipos de protección. Es importante que usted sepa el propósito y las limitaciones de los guantes que usa. De nuevo, no debe usar guantes alrededor de equipo o maquinaria donde se puede atorar y jalar su mano dentro de la máquina. Inspeccione los guantes antes de cada uso para ver si hay desgaste, grietas y otras señales de defectos que pueden impedir la protección que le proporcionan. Use el guante correcto para los riesgos químicos a los que está expuesto. La etiqueta del contenedor y la ficha de datos del material pueden proporcionarle información valiosa para la selección apropiada. Para quitarse los guantes contaminados, use el dedo pulgar y el índice para rodar la parte superior de uno de los guantes una pulgada o dos. Luego, quítese el otro guante. Use su mano desnuda, tocando solo la parte enrollada no contaminada, para quitarse el otro guante. Es una buena práctica el lavar sus manos después de haber usado guantes. Los trastornos musculosqueléticos o MSDs, también llamados lesiones de emoción repetitiva, son causados por la fuerza excesiva, la repetición excesiva y las posiciones incómodas. Este tipo de lesiones ocurren por debajo de la piel a los músculos, tendones y ligamentos de las manos y las muñecas. Los síntomas comunes incluyen dolor, entumecimiento, hormigueo, hinchazón y sensibilidad al tacto. Los MSDs no son el resultado de un solo evento como otras lesiones de las manos, sino el resultado de la exposición cumulativa a los factores de riesgo mencionados anteriormente. Uno de los MSDs más comúnmente conocidos es el síndrome del túnel carpiano. El nombre se deriva de ocho huesos en la muñeca que forman una estructura de túnel como del tamaño de una moneda de 10 centavos. El túnel contiene el nervio medio que llega a las células sensoriales en la mano y los tendones flexores que controlan el movimiento de los dedos. Cuando los dedos se mueven, los tendones flexores se deslizan hacia adelante y hacia atrás. El doblar, extender y flexionar excesivamente la muñeca puede causar que los tendones flexores se hinchen aplicando presión al nervio medio. Medidas de prevención para reducir su exposición a los factores de trastornos musculoesqueletales incluyen la selección correcta de herramientas, la postura correcta y la organización laboral. Escoja las herramientas que reducen la fuerza necesaria y las posiciones incómodas de la muñeca. La muñeca debe usarse como una extensión natural del antebrazo. Evite tocar las orillas de superficies duras. Cuando sea posible, organice su ambiente y tarea laborales para eliminar posiciones incómodas y la repetición excesiva. Como mencionamos anteriormente, las lesiones de las manos son una de las lesiones que ocurren con mayor frecuencia en el trabajo. La prevención exitosa de las lesiones de la mano requiere de su compromiso, participación y comunicación. La mayoría de las lesiones de las manos suceden cuando dejamos de pensar en la seguridad, cuando no evaluamos el riesgo correctamente, cuando tomamos atajos e ignoramos procedimientos, cuando no respetamos los riesgos potenciales o cuando no estamos al tanto de la posición de nuestras manos. La seguridad es una responsabilidad personal. Entienda y respete los riesgos potenciales. Evalúe los riesgos para las tareas que realiza. Escoja las herramientas y el equipo de protección apropiados para las tareas que realiza. Inspecciónelas antes de cada uso y úselas solo para su función designada. Acuérdese de usar precaución adicional y de mantener su enfoque cuando trabaja alrededor de maquinaria. Coloque el candado y etiqueta antes de remover las guardas o de poner sus manos en los puntos de operación. Sepa dónde están sus manos en todo momento. Comunique las condiciones inseguras y reporte toda lesión a su supervisor. Usted tiene opciones. No comprometa su seguridad para ahorrar unos minutos. Respete el riesgo y mantenga sus manos fuera de peligro. Las lesiones ocurren porque sus manos están en el lugar incorrecto en el momento equivocado. No permita que esto ocurra. Usted controla la seguridad de sus manos. La seguridad tiemlands. Un saludo. Gracias por ver el video.